Hola, sean todos bienvenidos a un estudio más de la Escuela de Ministerio Unicristo. Hoy estamos aquí con el evangelista y maestro de la Palabra, Héctor Rivero, y nos va a traer un mensaje muy bueno sobre el tempo del fin. En Mateo 25, ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿Estamos preparados para el rapto? Bueno, esta es la Palabra de hoy, así que espero que estés con lapicera y papel, un cuadernito para tomar nota de todo este estudio maravilloso que va a enriquecer tu alma y tu espíritu. Sea bienvenido, ¿Cómo está usted, evangelista Héctor? Muy buenos días a nuestra audiencia, a nuestra audiencia de lo que es los estudios bíblicos que estamos haciendo bíblicamente, con amor, con ganas de aprender, y ganas que también aprendamos con la audiencia, porque todos los días la Palabra de Dios dice que tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios. Y gracias a usted, Pastor Parrela, por darnos la oportunidad de poder expresarnos y transmitir a la audiencia las cosas lindas que tenemos. Y también que a su vez nos trae muchas responsabilidades. Por ejemplo, ahora estamos en un tiempo de definición. A veces cuando a los que les gustan los deportes dicen que llegan los últimos minutos son donde se definen los partidos. Bueno, ahora estamos en los últimos minutos de un tiempo que llamamos pandemia, pero no es un tiempo de pandemia. Eso es lo que dice el mundo, que estamos en un tiempo de pandemia, pero el tiempo de pandemia lo maneja nuestro Dios, que permite todas estas cosas. ¿Para qué? Para que haya un tiempo de restauración, de ordenar nuestra casa. Es un tiempo de definirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué lugar vamos a estar? Por eso este pasaje de Mateo 25 nos dice algo muy interesante. Espero que esta palabra de hoy pueda hacer eco en los oyentes y les pueda ayudar a poder discernir en qué posición se encuentra. Está por ocurrir algo que el Señor se anticipó y va a venir. El Señor acá, a través de esta palabra, nos va a anticipar algo que va a suceder. Es algo que está pasando en estos días y muchos no se dan cuenta. Por eso dice que son tiempos de definición en la palabra. Como el caso de Mateo 25, del 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes que vamos a leer. Entonces dice en el verso 1, El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus fasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, cabecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el Esposo, salgan a recibirlo. Hasta acá nomás ahora. Es decir, que hay un clamor. Hay un clamor ahora que Dios está exponiendo a través de la Escritura y nos usa a nosotros para que les despertemos a las personas que están escuchando. Si son creyentes, también está dirigido a ellos. Pero si no son creyentes, los que nos escuchan, también estamos diciéndoles que dentro de muy poco va a haber un clamor que se viene. Pero a la medianoche. ¿Y saben lo que dice? ¿Qué significa la medianoche? Cuando la medianoche es donde todo está finalizado en el día y va a comenzar un nuevo día. A la medianoche es donde ocurren cosas que a nosotros nos hacen empezar de nuevo. Bueno, a la medianoche se va a escuchar un clamor. El Esposo viene. El Esposo viene. Es el Señor que está viniendo a buscar a su cuerpo. Podemos acá tomar dos escuelas. Algunos dicen que está dirigido a los judíos, esperan al Mesías. Pero yo pienso que la palabra de Dios es para todos. Por eso el Señor, cuando dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, ver también a quién le explica y a quién le dice estas palabras. Porque Él dice en muchos pasajes, y vamos a ver ahora, que tenemos que estar velando. ¿Qué tenemos que estar vigilando? Como sentinelas. Yo estuve en la colimba y era soldado. Me ponían de vigilancia y tenía que estar vigilando toda la noche a ver si entraba alguien. Bueno, así nosotros tenemos que estar vigilando, pero con la palabra de Dios. Sabiendo de que Él está a punto de venir. Hay un clamor. Hay un clamor. Se escucha que el novio está viniendo. Y dice, el Esposo viene. Y hoy más que nunca estamos viviendo esto, hermanos. Hay un clamor. Hay un olor a la tierra. Hay agua. La tierra está mojada. ¿Viste cuando la tierra está mojada? Porque se levanta un olor. Bueno, estamos en ese tiempo. El ambiente está propicio. Y estamos en las profecías bíblicas de que Él viene pronto a llevarnos. Hay un rumrum. Hay un clamor en el cielo. Porque hay muchos que están ahora muy camuflados. ¿Qué significa que hay muchos hermanos que están camuflados? Están viviendo su vida. Están viviendo su vida normal. Su vida de tener bienes en este mundo. De lograr riquezas. Y aún aún los profetas y los que se llaman pastores están también en esa onda. Hoy te estaba mostrando que hay hermanos que están cobrando 10.000 pesos. Hermanas. Eran mujeres que cobran 10.000 pesos para pasar una semana para enseñar la palabra a Dios. Y como vos dijiste, nosotros no cobramos un peso para explicar la palabra a Dios. De gracia recibimos, damos de gracia. Pero, ¿qué dice? Vamos a buscar el proverbio 20, 27. Acá nos está hablando que había 10 vírgenes. Todas tenían lámparas. ¿Qué son las lámparas? A ver, buscame. ¿Vos tenés la Biblia ahí? Si no, lo busco yo. Mateo. Proverbios 20, 27. Si no, lo busco yo. Lámpara es de Jehová el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. La cual escudriña lo más profundo de su corazón. Es decir, cuando dice acá que habían 10 vírgenes que tenían lámparas, está hablando de que tenían un espíritu. Dios nos dio un espíritu para que nos conectemos con él. Ese espíritu es como la corriente eléctrica. Si yo tomo una lamparita, la lamparita tiene un cuerpo físico de vidrio, tiene un filamento, las viejas, ¿no? Ahora vienen distintas. Y pasa la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el espíritu. Porque cuando entra el espíritu, la lamparita y la luz se prenden. Bueno, cuando esa corriente es tocada por el espíritu de Dios, la persona empieza a tener la luz de Dios. Por eso es importante que todos tenemos una lámpara. La lámpara nuestra es el espíritu. Nuestro espíritu es eterno y no muere. Por eso Dios nos dejó ese conector que tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el cuerpo físico que tenemos acá que va a tener que ir a tierra. Es el lugar, nuestra habitación terrenal para que nosotros dentro de este cuerpo habite nuestra alma. Nuestra alma se mueve a través del conocimiento de nuestra mente. Nuestra mente se mueve a través de las emociones que tenemos y se desarrolla a través de las acciones de la voluntad nuestra. Por eso cualquier persona que quiera conocer a Dios, cualquier persona que quiera conocer a Dios, Dios le dio la facultad de tener la voluntad de poder hacerlo y el libre albedrío. Pero también le dio el conector que es su espíritu. Porque el espíritu es lo único que le puede conectar a Dios. Pero el hombre no lo conoce, el espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Tiene la lámpara, pero la tienen apagada. Por eso dice que la lámpara es el espíritu del hombre. Y después tenemos el mensaje de Proverbios, ya que estamos con Proverbios 6.23. Proverbios 6.23 nos dice el Señor. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara. La lámpara es el espíritu. Y el espíritu se va a alimentar para querer conocer a Dios por su palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz que va a transformar el corazón de las personas que realmente quieren buscar a Dios. Porque él dice en Hechos 17. Él está cerca de ustedes, hermanos. Él está cerca de ti, hermano. Y él quiere que tú te acerques a él y lo toques. Él está cerca de ti. Entonces lo que tienes que hacer es tomar la determinación de acercarte a él. Y acá vemos que habían estas vírgenes. Dice que unas tenían aceite. Es decir, todas tenían el espíritu. Pero unas tenían aceite. Las prudentes tomaron consigo a su lámpara aceite. Y el aceite es sinónimo del Espíritu Santo. Tenían el conocimiento. Ojo que todas tenían el conocimiento de Dios. Todas tenían el conocimiento. Tenían el lámpara. Tenían el espíritu. Pero no todas tomaron aceite. No todas buscaron la presencia del Espíritu Santo para buscarlo a él. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Escritura. Cinco de ellas eran prudentes y cinco hijas exactas. Las hijas exactas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo. Esto es muy importante. Dice que el esposo se tardó. ¿Qué pasó con las vírgenes? Cabeciaron y se durmieron. Porque tardaba. Y ¿sabes una cosa? A veces la gente nos dice, ¿dónde está Dios que nos viene? ¿Por qué dijeron que va a venir? Y no. Hay hermanos que todavía preguntan, ¿cuándo va a venir el Señor? Y no se dan cuenta que Dios les está dando una oportunidad. Estamos en tiempo de definiciones. Estamos en tiempo de una pandemia que nos está dando lugar para poder limpiar nuestra vasija. Limpiar nuestra vasija para que tenga el aceite fresco, aceite nuevo. Hermano, tú que estás viviendo una vida de sentarte en la iglesia, de salir, de venir, y solamente tomar las cosas liberamente, no está tu aceite formando parte del fuego del Espíritu Santo para que arda en ti. Tenés que estar encendido. No tenés que estar apagado. Y dice la Escritura, aceite extra. Ahora, las mujeres sabias tenían aceite extra. Y las otras, ¿después qué pasó? Y a la medianoche se hizo un clamor. Y aquí viene el Esposo. Salir a recibirle. Salir a recibirle. El Rey está en camino, hermanos. Y nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Encendidas para Él. Tienen que tener un fuego de Él. Él le está dando la oportunidad para que nos acerquemos. Es el clamor que tiene el Señor. El mandamiento, hemos dicho, es el conocimiento de Dios. Y en Proverbios 37, en Proverbios 37, el sacerdote de Araón dice que tenía que entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, vos explicastele el tabernáculo, pastor. En el tabernáculo estaba el lugar santísimo. Y estaba todo cerrado. Era toda una lona de cuero que tapaba al lugar santísimo. Y la única forma de tener luz eran con las lámparas. Las lámparas tenía que estar encendidas. Y a la mañana, Aarón tenía que prenderlas para que dure todo el día. Y a la noche también las tenía que reforzar. Es decir, que la luz que había dentro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo, era las lámparas. Por eso nosotros, es un ejemplo para nosotros. Nosotros somos luz. Tenemos una lámpara, que es el Espíritu. Y ese Espíritu tenemos que alimentarlo. No apagáis el Espíritu, dice el Señor. Dice el Señor a través de Apóstol Pablo. Apóstol Pablo dice que, al contrario, tenemos que alentar ese Espíritu Santo que tenemos. Buscando al Señor. Es el orden que Dios tiene. Y después he puesto acá el proverbio 17.10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo conocerá? Por eso el aceite, la lámpara, es el conocimiento de Dios, pero en el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está ardiendo de la búsqueda de su presencia? ¿Descubriñar su palabra? Vamos a leer Lucas 12.35. A ver qué nos dice Jesús. Lucas 12.35. Lucas 12.35. Yo lo voy a buscar. Un pasito, acá lo tenemos. Estén cenidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Son palabras de Jesús, no son mías. Dice, ¿cómo tenemos que estar, Señor Jesús? Estén vuestras lámparas encendidas, dice el Señor. Y vuestros lomos ceñidos. Y vosotros es semejante a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas. Reitero, cuando hay una boda, quiere caer una novia. No se casa en la persona sola. El esposo es el Señor que viene a buscarnos. Llámese a Israel, llámese a la iglesia. Mira, para mí, yo me enfoco hoy en el cuerpo de Cristo que somos nosotros, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y le hemos creído. ¿Qué estamos haciendo? ¿Está creciendo el aceite en nosotros o está humeando? Está humeando porque está apagándose. Tenemos que avivarlo. Por eso acá el Señor nos dice que nuestra lámpara tiene que estar encendida. ¿Cómo la encendemos, la lámpara? Y acá nos dice el Señor Jesús. Dice, ser semejante a hombres que aguardan, que aguardan, que aguardan, que velan, que su Señor regrese de las bodas o a las bodas. En este caso, nosotros estamos velando para ir a las bodas del Cordero. ¿Se acuerda que hemos leído, Pastor, que Él nos va a preparar una mesa a los que estén velando y Él nos va a servir un gran banquete? Eso lo vimos en el video anterior. Bueno, acá tenemos la esperanza. Acá nos dice el Señor que tenemos que ser semejante a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, les abra enseguida. Y ahora vamos al pasaje de Mateo 25, de vuelta. Tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se dio un clamor y aquí ven el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Ay, danos un poquito de tu aceite porque nuestras lámparas se apagan! Querían usar... Es decir, a veces queremos vivir de la bendición del otro hermano y le queremos robar al otro hermano lo que él tiene para que nos dé a nosotros. Y nosotros no somos capaces de buscar a Dios para que Él nos demuestre lo que Él tiene preparado para nosotros y lo miramos al que está el demás lado. Y no es así. Le queremos sacar la bendición del hermano para que Él nos den sube. Nosotros tenemos que tomar la determinación, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, que ocúpate de tu ministerio, haz obra de evangelista, predica, instruyete, lee la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso es tener la lámpara encendida, eso es tener la lámpara con fuego. Porque eso te lo va a hacer el Espíritu Santo. Después dice, ¿Por qué nuestras lámparas se apagan? ¿Y qué dijeron más? Y las prudentes le dijeron, respondiendo, dijeron, para que no nos falte a nosotros y a vosotros ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ahora, ¿dónde van a ir a comprar a medianoche, no? Pastor, ¿a las medianoche te van a ir a tu negocio? Está todo cerrado. Bueno, cuando nosotros esperamos el último tiempo, la bendición de Dios, y hemos perdido todo el tiempo, ya no hay tiempo para poder tener ese fuego. Porque el Señor ya nos está llamando, y al estar llamándonos, no nos va a dar tiempo para poder tener ese Espíritu lleno. Vamos a salir de noche y no va a haber nadie, porque está todo cerrado. Por eso, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día de salvación, dice la Escritura. No solamente para que tú seas salvo, sino también para que tú tengas una restauración en tu vida y ordenes tu casa, porque el Señor está por venir. ¿Cómo está nuestra casa, nuestro templo? Somos nosotros. En nuestro templo está la lámpara, es su Espíritu Santo. ¿Cómo está tu Espíritu, hermano? ¿Estás hablando de ir a la congregación, ir a llevar tu palabra, ir a llevar la palabra a tus amigos, a contar de que Cristo viene? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu lámpara? Mirá que se termina esta noche. El canto del gallo puede venir también. El canto del gallo era la 3 de la mañana. Claro, dice la vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia. Es decir, él está viviendo en cualquier momento. ¿Cómo estamos nosotros preparados con nuestra lámpara? ¿Hay aceite en nuestra lámpara? ¿O nuestro aceite se está apagando? Tenemos que limpiar la lámpara, hermano. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Tenemos un tiempo ahora de restauración. Por eso dice después, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Claro, fueron a comprar cuando estaba todo cerrado. Es decir, ya no estaba... La puerta se había cerrado. Y se cerró la puerta, dice. ¿Quién no cerró la puerta? ¿Se acuerdan cuando Noé dice que estaba subiendo el arca con su familia y vino el diluvio? Dice que Dios cerró la puerta. Y se vino el diluvio. ¿No, pastor? Acá es que está cerrando la puerta hacia el Señor. Cuando el Señor nos llame y suene la trompeta, dice, y él suena con trompeta, dice el Señor. Y dice la palabra de Dios que los muertos están primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y iremos con el Señor en el encuentro, con él en el aire. Luego que pase eso, la puerta a la gracia se va a cerrar. Y los que se queden, los que no velaron, como estas vírgenes, que tenían lámpara, tenían el Espíritu, conocían de Dios, porque acuérdense, el conocimiento de Dios tiene que ir acompañado con la palabra. La palabra la mueve el Espíritu Santo, que es el aceite. Si yo voy a la iglesia, como hemos hablado con usted, pastor, que hay algunos que no leen la Biblia, que solamente se sientan, cantan. La oración no es cantar. La oración no es estar estentado en el banco, ni gritar, ni decir un gloria a Dios, ni una aleluya. La oración es tener las lámparas encendidas. Una vida de adoración es lo que necesita el Señor. ¿Alguna consulta, pastor? ¿Cómo lo ve usted? Excelente tu exposición. La verdad es que no me gustaría interrumpirte porque te desconcentrás, ¿no? Ya tenés todo más o menos armado, la palabra, ¿no? Y es verdad. Muchas personas van a la iglesia, pero no tienen consagración con Dios. Vos fijate que la mujer samaritana, cuando estaba hablando con Jesús, ella tenía una parte de la palabra en su vida, en su corazón, pero ella no vivía una vida consagrada, ajustada a la palabra. Ella tenía seis maridos, y el que tenía, que era el número siete, ya se estaba por separar también. Había siempre una ruptura. Entonces, en la vida del creciente, cuando hay ruptura, el aceite se escapa, el aceite se diluye, el aceite no permanece. Porque el Espíritu Santo es santo, no puede permanecer en una vasija rota. Escucho. Sí, cuando hay falta de perdón, ¿no, Pastor? Cuando hay rencores, cuando hay envidia, cuando hay negocio dentro del Evangelio, cuando vemos que las personas se pelean para tener un cargo, todas esas cosas hacen que el aceite se pierda, la vasija se rompe. Pero bueno, para finalizar... Yo le dije una cosa, ¿no? Cuando estabas dando tu palestra. Había un grupo que está cobrando diez mil pesos para ir a enseñar la palabra. Claro que hay gastos, porque o lo haces en un hotel, o lo haces en un lugar, ¿no? Pero yo estaba hablando con mi esposa, y le decía, mirá, Luciana, Jesús se sentaba en una piedra en el campo, la gente lo rodeaba, y él sanaba, él enseñaba, él estaba llevando el Evangelio, se iba en lugares prácticos, se iba al lugar de trabajo de los pescadores, y al que quería escucharlo, él le enseñaba, él decía, vení, seguime, querés escuchar más, querés saber más, seguime, en la caminada te voy enseñando. Y no era como es ahora, que tenemos autos, tenemos avión, 60 años atrás, la gente andaba de carroza con caballo, que tiraba el caballo, después, ahora pasamos a los coches, ahora tenemos coches tecnológicos, y con el celular arrancan, y están andando. Entonces, el mundo cambió, el mundo está globalizado, las personas, si no abren los ojos, lo engaña la religión. Religiones, tenemos para todos los gustos, para todas las personas, pero hay una sola verdad, y la verdad está escondida en la palabra de Dios. No solamente la tenés que leer, sino la tenés que hacer carne y vivirla, ponerla en práctica en tu día a día. Diez años atrás, ser pastor evangélico, era otra cosa hacer hoy. La palabra Señor, en la época de Jesús, era una cosa, hoy es otra cosa. La persona que era Señor, en la época de Jesús, era una persona que tenía un título máximo, por ejemplo, ¿no? Como lo tienen los logores, las personas que tienen esos títulos, ¿no? de primeros ministros, y todas esas cosas. Pero hoy, vos vas a comprar un auto, y te dicen, pase por aquí Señor, quiero un café, un agua, quiero que quiera, porque vos vas a comprar un auto, ¿no? Pero, la palabra Señor, era, el Señor significa dueño de tu vida. ¿Sabías? Que la persona Señor, es dueño de tu vida. Ahora yo te pregunto, el Señor Jesús, es dueño de tu vida, o vos lo tenés como la lámpara de Aladino, que lo frotás, y le pedís todos tus deseos, y si no te lo cumple, ah, no, me voy a otra religión, me voy acá, Cristo no me cumplió, lloré, y, y, y estuve orando, estuve tocando la lámpara de Aladino, y no pasó nada, no, Cristo no tiene poder, el poder está dentro tuyo, Él te lo dio a vos, para que vos lo ejerzas, y vos estás todo el tiempo pidiéndole a Jesús, y Jesús ya te lo di, hermano, es como que yo te doy, un auto, la llave de un auto, toma Héctor el auto, toma, acá está, está en la puerta de tu casa, tenés que ir, y, y ir, usarlo para todas tus tareas, y receta que vos decís, pero pastor, yo estoy viviendo acá en una isla, que no hay carretera, no lo puedo usar el auto, o, o podés decir, pastor, yo no tengo plata para la gasolina, bueno, no sé, busca la forma, compra la gasolina, y anda en el auto, Dios te va a dar, si Dios te dio el auto, también te va a dar la gasolina, entonces, nosotros, Dios nos dio, el, el poder, y si vos no lo usás, cuando vos lo usás, ahí viene la gasolina, cuando vos le diste arranque, con la llave de arranque al auto, tiene todo preparado, ahí el auto, comienza a funcionar, ¿qué te parece? Amén, amén, vos sabés que, para terminar, este, vamos a hablar, palabras de Jesús, en el mismo capítulo 25, para terminarlo, dice que se cerró la puerta, y yo tengo marcado acá, un pasaje, que lo voy a buscar, porque a veces no me acuerdo, tanto, segundo a Timoteo, dice, 3, 15, 16, a ver, con respecto al pasaje, al versículo 10, que es de Mateo 25, dice, segundo a Timoteo, 3, 15, y 16, de la niñez ha sabido, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación, por la fe, que es en Cristo Jesús, Pablo a Timoteo, toda escritura, es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para arruir, para corregir, y para destruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, lógicamente, que las mujeres, que eran preparadas, las que eran prudentes, cabecearon, pero en ese cabeceo, ellas estaban preparadas, porque escucharon, la voz del esposo, cuando venía, y se levantaron, ellas levantaban a las otras, pero las otras, no estaban preparadas, pero dice también, el Señor les va a decir, a esa gente, esa gente, le va a decir, Señor, Señor, ábrenos, las vírgenes insensatas, Bacer respondió, y le dijo, de cierto, digo, no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día, ni la hora, que el Hijo del Hombre ha de venir, velad, velad, está hablando la iglesia también hermano, nosotros tenemos que estar, en una situación de velar, después dice, en el capítulo 24, cuando termina, a colisión del 25, en el verso 46 dice, bienaventurado aquel siervo, al cual el, cuando su señor venga, lo que dijiste vos, su señor venga, les haya haciendo así, ¿qué tienen que estar haciendo? De cierto, os digo que sobre todo, su bien es le pondrá, ¿vas a estar velando? Bueno, a los siervos que están velando, y están pasando dificultad, y tribulaciones, y quizá no tengan dinero, no tengan trabajo, no tengan una gran posición social, no importa, lo importante es estar velando para su presencia, para estar lleno de él, ser rico, pero en el Espíritu Santo, y dice, porque aquel, porque aquel siervo que sea malo, ineligente, y en su corazón diga, mi señor no está en venir, o tal, ya tanto tiempo, y dijeron que va a venir, yo sigo haciendo mi vida, me tengo que casar, más a veces me dijeron, ay hermano, yo me quiero casar, que no venga el señor todavía, me decían mucho, pero yo no puedo hacer eso, yo tengo que esperar que el señor venga, y comenzar a golpear a sus consiervos, y a comer, y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, en aquel día, que no espera, está hablando de los siervos, no está hablando de aquellos que son inconversos, y a la hora que no sabe, por eso dice que él va a venir como ladrón, en la noche, para los inconversos, eso va a venir de contra, como ladrón en la noche, pero a los creyentes que no están velando, también les va a caer como ladrón en la noche, porque ahora vamos a ver un pasaje en Apocalipsis, pero antes de ese pasaje, terminamos este, y vendrá el señor de aquel siervo, en aquella hora que este no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá a su parte con los hipócritas, ¿qué significa que le pondrá a su parte con los hipócritas? ah, va a perder la salvación, no, va a tener que pasar la tribulación, se va a quedar, porque el rato, va a ser para los que sean vencedores, los vencedores, ¿quiénes son los vencedores? vamos a Apocalipsis, Apocalipsis, del capítulo 2 al 7, Apocalipsis 2.7, ¿quiénes son los vencedores en Apocalipsis 2.7? a los vencedores Dios les va a dar de comer del árbol de la vida, en Apocalipsis 2.11, a los vencedores de la iglesia Dios les va a ser eximido de la muerte segunda, a los vencedores el señor de la iglesia les va a dar un nombre nuevo, Apocalipsis 2.17, a los vencedores, Apocalipsis 2.20, Dios les va a guardar, y que guardarán sus obras hasta el fin, Dios les va a dar autoridad sobre las naciones, qué importante, y los hermanos que no están velando, se pierden todo esto, porque cuando ingresaron las vírgenes sabias, participaron de todo esto que estoy diciendo yo ahora, van a participar, tendrán vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, Apocalipsis 3.5, Apocalipsis 3.12, serán columnas del templo de mi Dios, y Apocalipsis 3.21, se centrarán conmigo en mi trono, son las recompensas que Dios tiene para los vencedores, los que velan, los que velan, y dice Apocalipsis 3.3, acuérdate de lo que has recibido, ah, versículo 2, Apocalipsis 3.2, otra vez repite, sé vigilante, y sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he alzado tus obras perfectas delante de Dios, yo me pongo primero, pastor, el señor me dijo, mirá, tus obras, en la pandemia, no están para recibirme a mí, tenés que perfeccionar tus obras, tenés que ponerte a cuenta conmigo, tenés que reconciliarte, tenés que, tenés que tener una definición de lo que querés hacer, ante mi venida, y le doy gracias a Dios que me dio esa oportunidad, porque es bueno, tan misericordioso es Dios, que nos sigue dando oportunidades, y la pandemia es una oportunidad para volverte a Dios, hermano, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora debe venir, ven, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos de la iglesia, de Sardis, le dice, si ustedes no velan, si no están orando por mí, no están deseando mi venida, voy a venir en el momento que ustedes no esperan, y se van a tener que quedar, porque los que van a ir en el rapto son los vencedores, y no me digan que el que vence es el que tiene a Cristo, sí, yo hermano, vencí porque tengo a Cristo, pero si vencí como que tengo a Cristo, como dice Primera Juan, hay que leer todo a Primera Juan, ¿qué decía Primera Juan? Y que el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano es homicida, el que le dice necio a su hermano es homicida, no es solamente el pasaje final que dice, que los que creen a Jesucristo tienen vida eterna, sí, pero pasan todos los capítulos anteriores, falta el resultado de tu salvación, que es buscar la unidad, como hace unicristo, buscar tratar de que al cristiano que tenemos cerca, de otro ministerio, decirle, mirá, vamos a estar juntos, queremos unirnos para llevar la palabra con vos, con el hermano de allá, pero que tengamos el mismo sentir, para que estemos uno en Cristo, para que el mundo crea que tú me enviás, que crea que él nos ha enviado, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no pastor? Y acá culmino con esto, quería decir esto, y después Apocalipsis 7, 14, que dice, cuando el Señor venga va a destruir el anticristo, y dice, y los que estén con él son llamados elegidos y fieles, es decir, que cuando el Señor venga, por eso nosotros no podemos pasar la tribulación, porque cuando él venga, a parar la tribulación, lo voy a leer el pasaje, porque no quiero decir algo, que no esté en la escritura, y decirlo mal, somos así nosotros, vamos en vivo y en directo, ¿no? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque se van a unir todas, hemos hablado recién, pastor, de la guerra que se puede venir, que va a haber seguramente una guerra, tiene que haber, porque de ahí, de esa guerra, que no solamente va a estar calumuflada, la parte asiática, sino también Israel, se va a ver involucrada, de esa guerra, el imperio romano resurgido, va a destruir a las ciudades de asiática del norte, y va a salir de ahí, el que va a tomar la paz mundial, por eso la gran bestia, no es Tichina, ni Estados Unidos, ni Rusia, la gran bestia saldrá, del imperio romano resurgido, los dedos de pies, de hierro y barro, que tenía Daniel en su profecía, por eso dice, la unión de los pueblos europeos, y acá nos dice el señor, que cuando él venga a parar, porque se acuerdan, que la piedra que cayó, sobre la imagen de Daniel, era Cristo que venía, pero acá dice el señor, justamente, pelearán contra el cordero, Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores, y rey de reyes, y los que están con él, son llamados elegidos, y fieles, hermano, vosotros vamos a venir con él, nosotros no vamos a estar acá, vendremos, y dice más, que él nos llama a nosotros, elegidos y fieles, ¿te acordás cuando leímos, primera, Corintios 4.1, que somos, administrador, y lo ministerio de Dios, y qué tenemos que tener, tenemos que ser hallados, fieles, por eso, qué lindo es estudiar la palabra, pastor, la verdad que le agradezco mucho, la oportunidad que usted me da, y esperemos que muchos puedan ver el video, y hacerle preguntas a usted, en su página, de YouTube, para que podamos seguir, teniendo interrelación, con la gente, Dios lo bendiga, pastor. Vamos a orar, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este estudio, Señor, de la Escuela de Ministerio Unicristo, Señor, te pedimos que toques, a los estudiantes, Señor, y que sean bendecidos, que puedan, entregar este video, y esta palabra, a otros alumnos, Señor, para que, mucha gente, Señor, conozca la verdad, de tu palabra, en nombre de Jesús, los bendecimos, para la gloria y honra, en tu nombre, amén. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos, al próximo video, al próximo estudio. Amén. Amén.